Por tu culpa llevo varias semanas en mi cuarto encerrado Pensando quién estará disfrutando el hotel que teníamos reservado Todo el mundo está en la playa y yo que no quiero ir Porque sé que a ti te encanta y puede que estés ahí Hoy es viernes y el cuerpo no lo sabe Siempre me gustó el verano y quiero que este se acabe Porque te estoy imaginando en bikini bailando Tomando con amigas pa' olvidarte de mí Pedí las vacaciones pa' pasarlas contigo Y me las estoy pasando llorando por ti Te estoy imaginando en bikini bailando Tomando con amigas pa' olvidarte de mí Pedí las vacaciones pa' pasarlas contigo Y aunque tú no llegaste hoy sí pienso salir Estoy tirado en la cama borracho en pijama imaginando que Tú todavía me amas y me llamas diciéndome La maleta y la lámpara que estoy lista recógeme Dicen que lo último que se debe perder es la fe Por eso yo no quiero aceptar que se acabó Yo allá en la playa muriendo de calor Y yo aquí de dolor Y yo aquí de dolor ¿Por qué? Te estoy imaginando en bikini bailando Tomando con amigas pa' olvidarte de mí Pedí las vacaciones pa' pasarlas contigo Y aunque tú no llegaste hoy sí pienso salir Te estoy imaginando en bikini bailando Te estoy imaginando en me Ded하면 que la mente es una movible Esa se implanta acca Te estoy imaginando en bikini bailando